hola soy place adicto y en esta oportunidad voy a aprovechar para actualizar el setup de mezco contra el colectivo que tengo ya que próximamente va a estar cambiando yo creo que ya no me alcanza para tener las bases puestas necesito acumular es preciso ahorrar el paso y con las bases es un poco más complicado igual quería dejar registro de cómo va la conexión a final de octubre 2017 tenemos atrás los 323 que tengo y este es un batman custom negro sobre el caballo luego los jugadores regular que tengo el pie ex el blanco y negro yo creo que siguen siendo mis piezas favoritas tomamos son increíbles tengo esta cabeza custom acá para cubana justo no mentira es de los mattel que quiero customizar quiero hacerle hueco más grande por supuesto te vamos también gusto no hubiese traje un poco más gris porque me parece mejor más similar al cómic lo tengo en este diorama de rafa lozano a bajar una vez acá a este pack mutan líder vs batman de darklight returns me parece increíble todavía uno de los mejores pack que he conseguido y tuve mi suerte de comprarlo en orden luego tenemos acá mir el chef de dc mezclado con dc debajo de bbs space ghost con su escritorio zoom flash barry alem y flash wally west joker en su silla este batman de affleck costum usado el batman normal de affleck el batman que su va a ver ese lado con las otras figuras de balón ver superman atrás tengo a green arrow y arsenal de mi favorito jugar si lo subo un poco más y chasán por acá están los de vivíes que comentaba que está el árbol del batman y un superman que quizás estará pintando de negro dependiendo cómo vaya a la película vamos a ver qué tal os lo vayan a sacar y acá abajo está la parte de marvel de los tres del devil el rojo el clásico y el shadowland ahí atrás dos punisher el pie ex y el normal a castro echado la memoria sigue siendo una figura increíble los dos capital américa el clásico y el moderno las dos versiones de deadpool a cada continuación en el rojo y el dirección de la sandía o comical rojo sigue siendo mi favorito y por detrás tenemos olvidado un comando de rojas que costumice lo pinté de negro y azul por acá real nuevamente el pack y eso es todo y básicamente esta es la lo que tengo coleccionado hasta ahora de cuanto el collective estará por llegar por ellos fueron clásicos quizás que más a que en este año igual creo que va a estar cambiando quitando las bases estoy muy seguro de que pueda acomodar más figuras y siguen viendo bien además tengo que acomodar los fundos algunos están cayendo ya tengo que dar un poco de cariño a esta repisa la verdad que mezco este año y el año pasado sacaron figuras increíbles creo que en mi top 10 va a haber varias no sé si voy a sacar un top 10 de mezco únicamente o un top 5 de mezco quizás y un top 10 aparte en general sin mezco porque quebrará la verdad es que quizás no sea justo si va a ver la mayoría del top 10 van a ser de mezco en tal caso igual lo voy a considerar stop lo estaré haciendo en enero ya que tengo que esperar que más figuras llegan ahora en diciembre muchas gracias por este vídeo por favor den like compartir suscríbase y síganme en instagram para más fotos de mis figuras mis vídeos y futuros reviews muchas gracias y hasta luego